Everybody needs a little bit of lovin', yeah Everybody needs a little bit of pain Everybody needs a little bit of somethin', we all feel the rain Cause we're all the same Nos une el amor, y ahora soy mejor Esta es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón Y una vida entera yo por ti me jugaré We all need a little bit of love A little bit of love, a little bit of love We all need a little bit of love A little bit of love, a little bit of love Vas a ver, todo el mundo te viene a ver Ya no importa el color de piel Sube tu bandera, la historia te espera y no pasa Lo que nos une es en el corazón Todos bailamos con atención Estamos vivos por una razón Que el mundo entero se entregue al amor We all need a little bit of love A little bit of love, a little bit of love A little bit of love, a little bit of love A little bit of love Nos une el amor, y ahora soy mejor Esta es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón Y una vida entera yo por ti me jugaré Y una vida entera yo por ti me jugaré Y una vida entera yo por ti me jugaré Y una vida entera yo por ti me jugaré Y una vida entera yo por ti me jugaré